El Día del Padre tuvo una intoxicación, un envenenamiento por la toxina de la planta que se llama jazmín paraguayo, que creo que se llama Brusella australis, algo así el nombre científico. Una planta muy normal, muy común, que está acá en general, de ella que venden en todos los viveros, como si fueras a pedir una planta de lavanda, pedir un jazmín paraguayo y te lo dan, es una planta ornamental muy linda, pero totalmente desconocida la toxina que tiene la planta, pero altamente tóxica para caninos, incluso para chicos, extremadamente tóxica. Tuvimos que llevarlo a la veterinaria el Día del Padre, con el veterinario Leandro Berte, que se portó realmente como su ángel de la guarda, que no se despegó de él, lo llevamos en un estado de convulsiones total, desfecándose encima, orinándose encima, babeando, tirando espuma por la boca, realmente un panorama espantoso, y todo eso debido a la ingestión del fruto del jazmín paraguayo, que en esta época del año, yo me comuniqué con la Facultad de Veterinaria de Río Cuarto, con el Departamento de Toxicología, dicen que en esta época del año, como que el fruto se endulce, tiene un atractante para los perros, y es una forma de auto-sembrarse biológicamente que tiene la planta, que otros seres lo coman y tiran las semillas en otro lado, pero de una potencia tóxica realmente letal, que si no, no hubiésemos dado cuenta, el perro se muere. Incluso, entrando a los foros de veterinaria, hablando con este veterinario de Río Cuarto, incluso con Leandro, que él detectó en el acto, lo primero que detectó fue, y me preguntó si yo tenía jazmín paraguayo, que ya no es su primer caso, pero, bueno, realmente contamos con un veterinario de primera línea acá que lo sacó, porque la mayoría de todos los casos de envenenamiento por este fruto de jazmín paraguayo, terminan en una necropsia del perro, que es la muerte, realmente. ¿Entendidos estudios qué dieron? Los estudios dieron, bueno, les hicieron un estudio de sangre y se vio alto contenido de la toxina en sangre del jazmín paraguayo, tiene un nombre científico que no lo recuerdo, tuvo una afectación hepática también y renal, que bueno, que está bajo tratamiento respecto a eso y todo por la toxina. Incluso esto pasó el domingo y hoy ya es jueves y todavía el perro está bajo un efecto narcotizante de la propia toxina, que vos lo ves y no es el perro. Así que, bueno, el recaudo total y que los viveros sepan lo que venden, porque realmente es vender una planta tóxica a una persona que por lo menos lo tendrían que recomendar y saber qué tipo de planta están vendiendo. ¿Tenés hijo en tu casa? Sí, tengo dos nenas, incluso juegan en el patio, viven haciendo la comidita, juegan con tierra, juegan con las plantas, y la misma hoja del jazmín paraguayo es extremadamente tóxica, pero el fruto lo es más todavía. ¿Peligre para humanos esto qué te dijeron? Para los chicos también, para los chicos menores es terriblemente tóxico también. Y eso es algo que los viveros deberían saber decirlo y asesorar a los clientes, por lo menos decir si tenés mascota y tenés chico, tenés recaudo, porque realmente es una planta muy tóxica. ¿Estaba en el patio de tu casa esta planta? Estaba en el patio de tu casa. ¿O la compraste sin saber todo esto? Sí, obviamente, la compré y la tenemos hace ocho años, y bueno, Crau llegó el 17 de enero ahora a casa, y justo le agarró la época, comió el fruto, y en mucha cantidad, porque se ve que es muy atractante para el perro, y la comió en muchísima cantidad, porque defecó durante toda su internación, defecó muchísimas semillas y muchísimos frutos. Es un integrante más de la familia, Crau. Sí, por supuesto, sí, 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 es un hijo más. Se lo atendió con urgencia como si fuera también, bueno, es un integrante más. Sí, 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 tal cual, y por eso te digo, la disposición del veterinario, full time, estuvo todo el día del padre con él, durmió con él toda la noche, al otro día también, realmente Leandro se pasó y estoy totalmente agradecido del profesionalismo del médico, realmente que lo demostró y lo detectó en el acto. ¿Es fuera de peligro? Creería que sí, 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 creería que sí, está medicado, pero creeríamos que está fuera de peligro. Cuando haces amigo, lo hablaste de esto, ¿hay más plantas de estas en viviendas, en patios? Sí, 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 yo la he visto muchas veces y por eso la compré, porque la he visto en muchos frentes, en muchos jardines y fue una planta que me gustó y por eso la compré. Acá hay un caso de un amigo mío también que, bueno, que le pasó lo mismo con la perra, que incluso Leandro me dijo que le había atendido el mismo caso, con los mismos efectos, y bueno, y me dijo anoche casualmente hablando con él, que su perra había estado bajo la misma situación, casi cuatro días también en un estado narcotizado. ¿Te sacaste en el acto de tu casa? Sí, 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 ni hablar, cuatro palazos y se fue de la casa a la planta, así que... ¿Un consejo entonces para que no se consuma esta planta? No, no, que no se consuma. No se venda, digamos que no se venda. Claro, o sea, o por lo menos que si se vende, que le digan a los clientes la gravedad y la toxicidad que tiene el fruto, porque realmente es terriblemente tóxico. Uno que lo empezó a googlear y otro que empezó a hablar y se informó con médicos veterinarios respecto a la droga y la toxina del jazmín paraguayo, es terriblemente tóxico, así que muchísima precaución.